Porque está basado realmente desde el guión, no tengo que doblar, sino que tengo que crear, en cuanto a una voz, una personalidad, dos directores. Porque, fíjate, de hecho yo no sabía que cuando estaba grabando, yo brinco y me muevo y asentamos mis cosas sin pensar. Y me estaban grabando para utilizar todos esos movimientos y ponerlos en el personaje. Así van a ver los espectadores. Muy bien, ayer me presenté en un cambio de Baja California, me entregaron las llaves de la ciudad. Fue feliz, hubo más de 7000 personas y mi pánico era de que la gente gritara, ¡Haz a la licenciada! Bueno, fui con la banda sinaloense. Y bendito Dios, estamos en un show casi de 1 hora y 45 minutos, que la gente no pudo bailar, de cantar, estuve así como que al punto de querer llorar, porque la verdad fue un consuelto personal muy grande para mí. Entonces estoy muy emocionado y me agradezco a toda la gente de Baja California, que se dio sí, gracias mucho. Que bueno, que la felicidad. A ustedes, gracias.